Yo la veo, yeah, yo la veo, 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 yo soy de mano y de un dinero, la paca, hey, hey chamaca, que tal, macaraca, no voy a capturar, a todita por la ufaca, diamante, yo te veo, tu carante, y vine a decirte a ver, que se me va a recharse, que la quiero como ella, Yo la veo, 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 yo la veo Maruel, Maruel. Maruel, Maruel, Maruel. Yo te amo más fuerte. Yo en la vez uno por la cámara. Bueno, bueno, bueno. Y hoy, hoy, aunque tú a uno. Vente con los años. A la vez, lo pierdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!